¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No me gires, cabrón! ¡Joder! ¡No estás! ¡Puntito siempre me... ¡Joder, tío! Esto está en nivel 150 Pero hay 140, creo que... 36, o algo así... Cabrón, este es el típico friki No sabe de su casa, jugando a GTA y a Tordia ¡Ya! Sí, Dios! Fui a Té! Guarra, guarra, guarra Eeeee Titi dori dori Titi dori dori No te metes en un rafagazo En la tumba, ahí Joder Quiero un p**o turbo, tío A lo... Yo no sé, a cualquier juego que tenga turbo Ahí está, ahí está, te has chocado Te has chocado Te has chocado Su guarra, muérete por ahí A la joven, no vi que puño curva Estoy malillo para la curva, eh Que salió lanzado contra una chabola Ay, mierda, me he chocado por aquí Espera, espera, no Vale, venga, venga Pero tengo otra vez pegar culo, tío Y no me gusta tener a nadie pegar culo Porque ahora después me pongo a pillar rebufo Después me pido por la esquinilla del coche Y me lanzo afuera ¿Qué es lo que me va a pasar? Joder, ahí está, ahí está, te has chocado el tome ¿Cuántas huertas son? No es por huertas, creo, es por... Joder, otra vez lo tengo pegado al culo, no Es imposible quitarlo de aquí Y como hay tantas huertas Vale, vale Ya me lo he hecho un poquito más fácil Ya no lo tengo pegado al culo Bueno, me lo he hecho Ah, no, 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 no te quedes pillado No te quedes pillado Capturadora, no te quedes pillado Joder ¿Qué mierda esto? Que... Que aquí en la arenilla esto se resbala Venga, vamos ¿Por dónde es que nos derrapan al coche aquí? A ver Ya ves, joder No mantengo el coche en la carretera Este coche tiene que... Tendría que ser una carrera de todo terreno, a ver Ya ves De Hammer Ahí está, de Hammer o algo de lo Pero... A ver, tú te vas a poner aquí en medio Con el puto supo deportivo Con un Ferrari de estos Con un cesto de elementos Es que, es que no es que no tiene la cartera Que se resbala, eh A ver Venga, venga Yo voy otra vez para la carretera Bien, venga Esta carrera la gano Esta carrera la gano, chaval No, si no se que ha pillado otra vez la capturadora Venga Yo no... Yo me subí en un pino Sí Te voy a ver que un rato Pero esto... Esto para dónde es, tío No te hay que pillar, no te hay que pillar No te hay que pillar No te hay que pillar Yo me he puesto boca abajo Yo me salí de la carretera, ¿eh? Estoy, que tengo el puto corazón En la garganta Joder Entre que se que ha pillado y el otro Que... Que el cabrón es buenísimo El gilipollas este no está escuchando Que bueno Dios de puta Estamos en plan privado A ver Que no escuchen nuestros planes malíficos Jefe, jefe Joder Estoy con la tona En otro vídeo igual Deja a los porros, árboles Ya, tengo que dejarlos, ¿eh? A ver Por aquí Por aquí Yo voy aquí todo de poquito Que puta carrera ¿Dónde vamos a ir? Hoy se supone que sacan el... 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 San Andrea Para... El chavazo está leo todavía Ya Ya puedo ganarle ¿Pero esto qué es? ¿Ahora que tú vas a parar aquí? Ah, no, mierda ¿Te has mal señalado la carrera? ¿Pero me has mal señalado? Pero me has mal señalado Ya No tengo minimapa Pues... No lo tengo Pero tengo solo los puntitos Que no me sale lo que es la carretera Yo otra vez me he salido ¿No ves que mierda? Esta mía la carretera de... De Arenisca esta Ah, que sí Arenisca A lo Minecraft Ahora después de grabar un Minecraft Lo subiré mañana por ahí En los suscriptores Que ya tenemos un Minecraft ¿Eso no? ¿Tú cuando subes los vídeos A los que participas Los pones abajo? ¿O no? No lo suelo poner Pero solo decirlo en el vídeo Venga, bien Que acabo primero Ué, ué, ué Es la venganza Como este vídeo lo pongo aparte Pongo la venganza ¿En el Minecraft que vamos a hacer? ¿En el Minecraft que vamos a hacer? Joder, tío ¿En el Minecraft que lo que vamos a hacer? Una partida Superviviente Bueno, esto ya estamos diciendo Aquí spoiler para los suscriptores Que ya somos Veinti algo Creo, veintiuno Veintiuno, veintidós Por ahí Vamos subiendo Y subiendo Vale, primero Pues Siempre que acabo primero Siempre me salen las musculitas De que he perdido No sé por qué Trece mil euraco Ocho de repel De repel Ocho mil de repel Vale, ahí está Ahí está Y yo no sé cómo me la apaño Que siempre acabo último Joder Me gusta Bueno, llevan un poco jugando a JT Lleva 16 de nivel Está bien Mira, el otro pone que no le gusta Porque has perdido, ¿no, cabrón? Hijo de la guar Por la carrera, tío Me ha gustado porque he ganado Pero en verdad Joder Tiene que ser de deportivo De deportivo de todo terreno Tiene que ser de deportivo de todo terreno